Una quita, loco, dale, quita, dale Vengo, cabalas, demuestro que estoy ganando Estos dos acá no están entendiendo Yo sé qué hablas, batallas de lo que os hay Y qué hacen estos dos compitiendo, ¿entiendes? Puedo hacerlo acá y descanso Voy a competir contra el todo falso No entiendes, mi hermano, demuestro lo descanso Avanzo, demuestro que en esto vengo y ya te aplasto Harto de que vos vengas a criticar Tengo el estilo, domino mi hermano, yo voy a matar Tengo estructura, viene y ya te perdura No pudiste con mi hermano, vayas, 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 vayas Cambio Vos sabés que acá mató hermano Vengo así, solamente yo soy un espartano Y a este yo le gano Están dos dioses matando a un humano Tengo que decir, que hacen estos dos Te estamos matando, ¿entendés? Vengo así, solamente te gano Solo largando fluidez, ¿no ves? ¿Cómo le pego a esto? Vengo así y te gano sin ganar presupuesto Vos solamente quieres la plata Para y acabarán este con tu vida ¡Hop, hop, 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 hop Se va a ir, tomatela Y no entendés que vos querés remontártela Pero no vas a poder remontar este cometa Y creo que a vos la tierra se sujeta Aplaudo, consejo A la vuelta Es muy pesado para mi archivo adjunto Cada vez que tiro me la clavo profundo Esto se hace no contrincante en la batalla Y después se van al gym juntos Así que no flasheen No quieran contrincar Porque en mi rima se van a atrapar Solo quieren salir su mente No va a calurar Por besitos, su objetivo es adelgazar No pueden, entonces soy el más sodón Te boté más curvas viendo el horizonte Y si, yo tranqui fumando uno Mientras quemo digo Cuenta todos ¿Qué querés acá? Vengo con la rima Y solamente te mando a viajar Con la rima solamente te voy a pegar Y con un cachetazo yo te mando a fisurar Así se pega Soy estratega Vengo así y te gano corajea Vos sabés que no ganaste el dos por dos Que si no hubiese sido por omega En el dos la frita Vengo con la rima Y te pego como si fuera manzai Esto es lo que hay Y este cree que me va a ganar a un samurai Y si no caballero vote Ahora vengo voy a comenzar Puedo hacerlo a estos putos, vengo y los voy a ganar Mi objetivo es adelgazar Y el tuyo, puto, es aprender a rimar ¿Dónde sale? La instrumental Puedo hacerlo acá y en estos vengo, soy hardcore En el primera me tiraron los dos contra mí Se juntaron, sí, para ganar al mejor Hermano, vos dijiste que repetirá Yo no la escuché, no importa, te muestro la salida Está ahí atrás, vos ya te vas, no podés con mi rap ¿Qué? No te queda alternativa ¡Tiempo! ¡Oye, guacho! ¡Uf! ¡Jurado! ¡Sale un ganador! Nosotros tenemos un perdedor, nosotros tenemos un perdedor ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica la concha de tu madre! ¡Nada que es! ¡Jajaja! ¡Este madre, va! ¡Voy! 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 Voy a tirar eterno, lo voy a hacer como un loco No podés hacerlo, hermano, en esto vengo, tengo floto Repito A esto vengo y lo gano hoy Guía de plaza vengo y lo mato De acá no me voy, yo no me voy Me quedo representando el asalto Canto y alto cuando tiro de muerto Yo soy calcón No pudiste con estilo, vengo y ya te planto No te salto, te corro para que entiendas el jartón Es así Escituro muy bien, no lo podés entender Cuando batalla con vos, me quisiste a mí coger Pero no pudiste porque te salió peor ¡Cambio! Tengo acá me planto Este solamente quiere correr Dice que a vos te va a mover Porque este asaltante solamente es un novato Porque no roba, solo corre para pasar derecho a su tumba Vengo así y este quiere ganar Solamente vele y en el agua se hunda Se me fue, pero ve como puedo pegarte Derecho y al revés Puro con leche y también a vos Vengo con la rima, te cargo el jistro ¡Cambio! Ey, 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 no lo ven Ey, no lo ven y ahora van a perder El gordo me quiere correr del camino Porque creo que no puede saltar si ni siquiera levanta un pie Y si se van entonces cavando, escarbando Larvas matando, mi lampa se va perdiendo Y bueno, soy el adivino que va comprobando Que todos gorditos acá se rindieron Y si no rindieron, son tan, yo soy rindedor Revivo, y no entendés que en el rap vengo el castigo Entonces, con la rima yo incremento, rindedos Pero son tan y valen como 400 ¡Tiempo! ¿Jurado? ¿Perdedor? ¿Qué sale? 3, 2, 1 Sale todo Un aplauso para todos Un aplauso para todos